Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video chicos, espero que hayan tenido unas felices fiestas alrededor de todos sus seres queridos Evidentemente tomando las debidas precauciones, como estarán viendo en el canal la inactividad que hubo Fue debido a esto, hoy día es martes 28 de diciembre y apenas estoy en mi casa desde el viernes de la semana pasada O sea, no he estado en mi casa prácticamente, además que antes de prender aquí a ponerme a grabar Estuve farmeando un poquito de materiales como lo que es madera y piedra A su vez que estuve aplanando el lugar en el que va a quedar ya el castillo de Hogwarts Porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Aparte, quiero comentarles que en ese tiempo que estuve fuera de cámaras, este árbol si creció Ya ven que les había pedido ayuda, si alguien sabía realmente que profundidades estaba para crecer Pero mira, incluso esta profundidad si logró crecer Aparte, que como estarán viendo Magui, pero es que tú no tenías ese NPC Pues así es amigos, llegó nuestro queridísimo Goblin Aquí está, Fuck, se llama Este lo encontré en las cuevas, igual buscando recursos, explorando un poquitín más Los voy a poner aquí, captura de la evidencia Además que también conseguí a la estilista llamada Esmeralda igualmente Explorando en una mina, bueno, no mina En una cueva de las arañas, ahí estaba esta chica Dije, oh, déjale, tomo foto, porque van a decir, oh, esta La típica que hace cosas fuera de cámara y es ahorita toda chetada Que ya tuviera la zenith, ¿sabes? Entonces voy a talar este árbol para también volver a plantar sus semillas Que me dropeé, hola Ni modo, no era contra ti ¿Por qué, chicos? Y nada más me da una Bueno, que el Coyabic aquí sí crece Debido a que necesitamos rubí para ser el siguiente cetro machetado El mejorcito Para empezar a enfrentarnos ya al ojo de Cthulhu Creo que también el esqueleto, aguanta, esqueletron Pero lo iremos viendo sobre la marcha Mira, ¿cuántos diamantes? Solamente me dio un diamante, hay que ser tan desgraciada Y nada más me dio una semilla Pero bueno, esto ya no es modo journey Aparte que como estamos en épocas navideñas Ya los enemigos, si vieron el video De todo solo esta temporada Dejan regalos Entonces es bastante interesting Ahorita mismo voy a dirigir hacia la zona que les comenté Que va a ser mi hábitat Mi área de vivencia Donde va a estar el castillo de Hogwarts y demás Mira, te dejé, se quiste la... La espada encantada Nada, sería muy chulo la verdad Sería muy bueno para mí Saben que estamos en épocas navideñas Pero tampoco hay milagros Y también, oye, me interesaría bastante Que me comentaran aquí abajito ¿Qué les trajo Santa Claus, oye? A mí Santa Claus me trajo Bueno, sí Me trajo una alcancía Con dinero que estuvo ahorrando para mí Durante todo el año Y... ¿Qué más me trajo Santa Claus? ¡Ah! Un horno, bro Un horno O sea, sabes que ya eres seño Cuando te emociona que te dan electrodomésticos Y pues como ya... Bueno, no sé si lo llegué a comentar Yo creo que sí Que yo ya soy independiente Tengo más de dos años Ya siendo independiente Que me separé de mis padres No fue por motivos... Uy, es que me peleé... No, no, para nada Pero pues ya uno crece Deja el nido Entonces, pues sí Que te regalen electrodomésticos Es lo más top A mí me emociona, la verdad ¿Qué más me regaló? Bueno Eso sí no fue Santa Claus Yo me autorregalé un iPad El de novena generación El que acaba de salir Que de hecho está por llegarme Todavía no lo tengo Y miren, chicos Como se ve aquí en el mapa Esta es toda la zona Que aplané para hacer el castillo Yo sé que hice un mundo grande Y dije, pues mira Porque voy a aprovechar Para estar construyendo Y ahora sí aprovechar espacio Pero, no, o sea Mis capacidades no dan mucho Entonces Voy a hacer el castillo A como Dios me dé a entender Obviamente no va a ser Ah, es que ¿sabes qué? Espérate No va a ser idéntico al de Hogwarts Porque pues no estamos acá, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Se me olvidó por completo Hacer distintos ¿Cómo se llama? Variaciones de ladrillo Quería hacer el ladrillo Con esas piedras Y se me olvidó Creo que Ándale, te voy a decir Creo que sí Yo puedo usar la forja Mira, para no estarme moviendo Esta va a ser mi zona de trabajo Es en serio que estaba disparando Y no se ponía ahí ¡Ladrillo! ¡Anda! Y fíjate que creo que sí La tengo la nieve guardada, ¿eh? Se le puede dar detalles Aunque también Pudiera comprarle al pintor Después Pintura blanca Y ya solamente pinto los ladrillos No sé que sea más rentable Y más fácil Porque eso de estar Recolectando también los Bloques de nieve Como que es mucho, ¿no? Pero bueno Yo tengo aquí más o menos En mi cabezota Como lo quiero hacer Aunque también pues aceptan Críticas constructivas Y no destructivas Por favor Entonces Oye, abrimos los regalos, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Mira Ya tenemos por el castillo Ok Nada más que Eso va a ser lo malo Ya está oscureciendo Y van a salir Todos los malditos monstruos A ver, espérate Voy a hacer solamente la base Ya después voy a estarlo ¿Cómo se llama? Eh, pues decorando por dentro Ahorita lo que importa Es la base Pero sí, chicos Y saben que También Bueno, es que mira Yo voy a ir hablando aquí En lo que voy construyendo Eso solamente va a ser La base De algo Bueno Sí, voy a hacer los típicos pilares Así ¿Algún problema? ¡Ah, no! Espérate No, 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 no Así no, Magia Así no Ya, como lo ensayamos Incluso solamente puedo ponerlo así Para después con simplemente las paredes Hacer aquí ¡Ah, sí! Para que le dé el efecto 3D ¿Ves? Owen Vean a Owen, chicos Vean a Owen Les abre los ojos ¿Cuántos bloques dejé aquí? Creo que 3, ¿verdad? Ahorita va a ser momento de utilizar la regla Regla no A ver Son Sí, 3 bloques, efectivamente Mi ojo terrariano no me falla Entonces, aquí comenzaría, ¿no? Así 3 bloques, exacto Y luego igual volví a poner 3 bloques Y continuamos Yo creo que solamente voy a hacer 3 pilares Porque si no esto va a quedar enorme No, de hecho, ¿sabes qué? Sabes que van a quedar muy anchos los pilares No te creas No funciona tan bien mi idea Como la tenía pensada Mira, igual y así ¿Sabes? Aquí ya que baje la torre ¿Va? Déjame aquí toda la regla Porque de repente así te estresa Hablando de estresar Y luego también Oye, fíjate que a mí me encanta esta temporada Ya les he dicho que es mi época favorita del año Porque pues es convivencia con tu familia A pesar de las circunstancias y demás Porque de hecho, recuerdo, fíjate El otro año Pues no nos reunimos Porque si era la época que estaba mucho más crítico todo Y nosotros nos la pasamos ahí solillos en la casa Yo fui a la casa de mis papás Mi mamá hizo rollo de carne Ay, también hizo, ¿qué comieron? Mi mamá hizo rollo de carne Con puré de papa Y bravo Es neta que no van a dejar construir O sea, hace poca navideña Carnal, agarra la onda Agarra la onda No, eh Esto va a ser imposible Pero bueno Sí, díganme ¿Qué comieron ustedes? Porque, oye Estos días Me he estado cuidando para Pues no engordar, carnal Al menos más No he estado comiendo mucho Y aparte Porque el sábado Que fui a trabajar Me dio un dolor, chicos Como no se imaginan Pero fatal Que me dio ese dolor Y de hecho Hasta me tuve que ir del trabajo Me regresé a la casa Por lo mismo Que ya estaba acostumbrando yo A mi organismo A no comer tan pesado Y luego vienen estas fiestas Y, órale Atáscate, mija Entonces, pues No manches O sea O sea, como les digo Se ve en año nuevo Fíjense que Siento que estoy siendo repetitiva Y demás Pero pues me desacostumbré a grabar Y tengo tantas cosas Que contarles Y preguntarles Quiero que Que me respondan aquí En los comentarios Me interesa A ver cómo se la pasaron O incluso En el canal de Discord Que dice Tu contenido Que ahí me manden Cositas que les mandaron En Navidad ¿Estará padre? A ver ¿Qué les trajo Papá Noé Y demás? A ver Espérate Ahora sí necesito la regla Porque no sé Si esto está igual Para acá ¡Ay, canijo! Sí, ¿verdad? Sí Me hace falta otro bloque Si me dejas ya construir Por favor Esto va a ser imposible Pero mira De que yo hago Las bases del castillo Las hago También Algo les iba a comentar Fíjate Algo iba a comentar Pero se me fueron las cabras Como siempre ¿Verdad? Qué milagro Creo que este bloque Está por aquí Sí, ¿no? Efectivamente Porque si yo bajo Sí, mira Excelente Sí, aquí empieza Y volvemos A hacer lo mismo Dejamos tres huecos Aquí ya está Son dos, tres Ok Y volvemos aquí Y quitamos esto Y volvemos Un, dos, tres Yo creo que estos chicos Fíjense que a la vez Me dan ganas De construcciones Y demás Que sean En directo Lo voy a estar programando Para traerlos En directo Oye El zombie me cachó Y no me hizo tanta Tanto daño, eh En directo voy a estar haciendo Este tipo de cosas Ah, ya me acordé Que iba a ser Perdón, perdón Yo sé que Me reburujo bastante Pero si no lo comento Se me va la La onda Con la llegada Del goblin Ya puedo combinar Accesorios Y ya tengo El otro de estos De las otras garras Para que sea una misma Y andar allá Como Spider-Man Al fin Y poderme trepar Y más a gusto Quedarme ahí pegada Entonces Eso es lo que voy a hacer Si hice tres, ¿verdad? Tres juegos Ah no Son dos Nada más Son dos Y luego ya que bajé Si es que dije Que iba a quedar Muy ancho El pilar Y como que no Aunque les digo Esto va a tener Sus cambios Porque por ejemplo Para el mundo De Gajoland Si les soy sincera No tenía tantas Expectativas Pero por qué Maggie Es que se me da Pésima la construcción Pero pésima Y Quieres o no Me encantó Eso sí chicos Debo decir Que todo fue Original 100% idea mía Excepto Por el puente Que le puse El gelevator O puente Sí O el que tiene Como techito Ese sí no fue Completamente mía O sea lo vi En pinterest El viejo confiable Y me encantó La verdad Creo que hasta aquí Era ¿no? Sí, sí, sí Ok Aquí voy a hacer Una tipo No sé Como puentecito Como el que le hicimos En el de Owen y Maggie En el terraverso Lo voy a hacer Así más o menos También de ahí Me estoy inspirando Y ya para acá Quiero hacer Una sala de cofres Pero sala de cofres Fregona chicos Que quede Para la historia Que cuando este mapa Porque ya no es sorpresa Ya no es sorpresa Que los mapas Que yo vaya haciendo De las series de aquí Terraria Los voy a poner Para que ustedes Las puedan descargar Aparte Lo que les comentaba Tengo bastante ilusión Porque nunca había hecho Casas aquí en la nieve Y no sé Puede que me arrepienta Puede que no Por lo que les comentaba De las tormentas que hay Pero creo que hay Una configuración ¿no? Que tú puedes deshabilitar Que se vean los efectos De tormenta Y no sé qué onda Pero les digo Espero no Arrepentirme Aparte También tengo pensado Otra cosa No me interesa Al 100% Oh sí Bueno Eso también Consejo Les pido un consejo No quiero Es que mira Es que mira Ahí le da Deja Aclaro mis ideas En la cabezota Lo que quiero hacer Es ya sea Poner a todos los NPCs Como el típico de antes Todo un hotel Pero obviamente Diseñado Bonito Para que ellos vivan O Pues en cada Bioma Ponerlos Porque pues No por nada Agregaron ya La La función De felicidad ¿Verdad? Entonces aquí los comentarios Igual chicos Si son tan amables De votar Oye Si puedo hacer una encuesta Al llegar a los mil Suscriptores Esa es la ventaja Ya puedo publicar Yo cosillas Entonces eso voy a hacer Voy a Voy a hacer una encuesta Aquí para que ustedes Voten y estén al tanto Si los NPCs Los pongo En En un hotel O que cada quien Está en su bioma Pero que siga La temática De De mago Porque así le hice En el anterior La de Gajoland Cada quien tuvo Su casita Oriental Dependiendo del bioma En el que vivan Pues para que tenga Yo los pilares Y poder viajar De un lado a otro En el mapa Mucho más fácil Y están viendo Los NPCs Que bruto Bueno los mobs Mira Es que Que bonito Hasta me gustaría Crear Un área De navidad Fíjate Si soy capaz De hacerla Voy a crear La chimenea Si me dejas No te la puedo creer Ya por favor Es que si Maggie Para que abras la puerta Creo que si voy a tener Que regresarme Chicos A la casa Porque necesito Quiero hacer las puertas Que son grandes La puerta que es grande Solamente una vez La he hecho En una casa Que tenía yo mundo Aparte Que era el de Antes de los tutoriales Déjame regreso a la casa A ver si si está Espérate ¿Dónde la podía hacer? Necesito Mesa de trabajo ¿Qué? Avanzada O dura No me acuerdo Como se llamaba Para poder hacerla Y mira No chicos Es que yo si quiero Decorar esto bien ¿Eh? Ay Y sabes que También poder hacer el El comedor De Hogwarts Hasta ¿Por qué no? Hago un maniquí Lo disfrazo Y que sea según esto Domuldor No ya 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 Yo mismo me emociono Pero mira Ese es el chiste En la vida Si no tienes algo Que te emocione Vienen cosas Muy difíciles ¿Cómo me puedo hacer El de mesa avanzada? Déjame le pregunto Al guía ¿Dónde lo tengo? Ah está Está arriba ¿No te podías ir más arriba? Lo malo es que se van a cargar Al pescador Ah y tú ahí se sale Sí tú salte Yo creo que con Pues con madera ¿No? Sí con madera puedo investigar A ver ven por favor Y también eso yo dije Igual investigando Fuera de cámaras Consigo las botas Pues para ir más rápido Y resulta que no A ver carnal Uy Pequeño lagazo ¿Dónde está? Acá está Banco de trabajo duro Ok Y ocho lingotes En el yunque Ok 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 Si te bajaras Maggie Será mucho más Es neta Te van a matar Huerco Te van a matar Y también oye Que me den el cerdito También por eso Los estoy matando Chicos no crean que Me estoy haciendo aquí pato Pero si me interesa Llegar a tener el cerdito volador Bueno La hucha voladora A ver ahí En un yunque Si tenemos lingotes de hierro Según yo Si mira Tenemos Tenemos de sobra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy ciega Acá Ya con esto Me lo puedo llevar Y mira ya es de día Ya ya Lárguense ya es de día Y también Y también para obtener regalos Y conseguir cosas Chidis Ok Todavía no crece aquí abajo Pero pues era de esperar Se va a tardar Yo creo Es lo más probable Y ahora chicos Voy a ir rápidamente Otra vez Donde estamos Haciendo la base Del castillo Para pues Recurtar esto Y que ya me vean Allá otra vez En el bioma helado Y está ¿Sabes qué? Hubiera estado padrísimo Hacerme una cama Para ya Spawnear allá Aunque a la vez no Porque pues todo Lo tengo todavía acá Bueno Dilemas de la vida Ahorita nos vemos Chicos Hemos llegado Y apenas me puse a analizar Que muy probablemente Voy a necesitar ¡Ah! Voy a decir que Muy probablemente Voy a necesitar El hierro Pues evidentemente Para podernos craftear La mesa Bueno No la mesa La puerta esa grande Que les comento Pero Es esta Mira Puerta alta Ay Ok Dos puertas Mira ¿Ves? Me van a faltar De quitar Otros Dos bloques Según yo De que quito esto Uno Dos Y pongo este aquí Mira Es que me encanta Va Va acorde La verdad También aquí Evidentemente Pues lo voy a dar Con el martillo Voy a hacer detallitos A los bloques Me vole la barda Nunca también Mejor utilizar Esa expresión Ahora puedo poner Esta puerta aquí Y Listo Ya al menos Respiro un poquito más Aquí sabes que Me dan ganas De aventarme De una vez Las paredes Pero Estas Puerta de piedra Me creas que nunca La he hecho A ver Si la pongo yo Esta aquí Es chica Ahora Si Se ve cute Yo creo que para las habitaciones Voy a utilizar esta Pero mientras Necesito Estos De aquí Y mira Puedo hacer también El ladrillo Liso Yo creo que con eso Se vería mejor El piso Si Con esto yo creo que Quedaría mejor La loza Si 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 Efectivamente Vamos a usar la loza De piedra Para el piso Ya de una vez Tenerlo Cambiado E ir sentando E ir sentando las bases De aquí Del castillo Les digo La construcción La voy a estar haciendo Fuera de cámaras Bueno Ni tan fuera de cámaras Porque les digo Que igual Tengo pensado Hacerla mejor En stream Siento que sería Más padre Y pues si Pues mientras Mira Vamos platicando Yo construyendo Me dan consejos Vamos haciendo todo esto Padre Uris Y pues avanzando En el mundo también Eso es lo padre Aunque fíjate Que también He estado pensando Seriamente Si hacer los directos De Terraria Aquí en Youtube No lo sé Fíjate No lo sé La verdad Pero si me veo Muy tentada Me dan ganas De hacer Aquí Aparte que solamente Hice Si no estoy mal Dos o tres directos Aquí en Youtube Y oye Está padre Está interesante Los streams Aquí Pero no lo sé Voy a ver Tal vez A lo mejor Ya está Ahora Esto es lo que les comento Que quería hacer Aunque creo Que el patrón Va a ser Muy repetitivo Mira Así Según yo No Si se ve Padre Me gusta Ay que feo Cállate En mi castillo Me gusta No Si me gusta Si si Me gusta Me convence Hasta ¿Sabes qué? Me dan ganas De también Que sea Ahí el límite Para Después pues Cambiar la La pared Que tenga Diferentes Patrones Y que se vea Muchísimo más agradable Mira aquí Me acabo de brincar Una Si Si oye Mira Yo continúo Para acá Construyo Construyo Y creo que me falta Uno ¿Verdad? Si me falta Uno Una fila Ahí Y luego por aquí Y luego más Y así Listo Me gusta Y además pues aquí Pongo más paredes De diferente tipo Pero pues Que combine Evidentemente Colores Y demás Pero por el momento Va tomando forma ¿Eh? Me gusta I like it Y te digo Lo voy a ir haciendo Formas alrededor La pared Bueno la pared La madera Si la quisiera utilizar Para otro tipo de situaciones Bueno Incluso para aquí El castillo Pero No sé muy bien Qué hacer No sé muy bien Qué hacer con la madera Después mire Mira Ya tengo la base Que era lo que me importaba Maggie Es neta que todo Es base del castillo De Hogwarts No Evidentemente no Pero ya casi Llevo media hora Grabando Y no quiero que esto Se alargue Muchísimo más Y me encanta Mira aquí me quedo Listo Me encanta Me encanta Me encanta Incluso aquí Mira me puedo Aventar una torre Simón o qué A ver Quédate tú Ok Perfecto Excelente Mira Bien espíritus Navideños Ahí Y hasta Quedó Y hasta quedó Simétrico Carnal Hasta lo aprendí De papi Vegetta Y esto Así Bueno ¿Por qué esto no se ve simétrico? Y aquel sí me quedó simétrico O es imaginación mía No verás tan iguales Ah Ya Porque aquí me pasé Sí Porque aquí me pasé uno Ok Ya eso es poloquito Ahora Voy a hacer aquí Para arriba La que ya va a terminar el video Nada pero siento que esto va a ser rápido Esto rápido 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 No O sí No Eso lo hago más arriba Mira continúo subiendo Subiendo Es que me dan ganas de que sea para adentro Sí mira Que sea algo así Evidentemente les digo que ya esto lo voy a hacer con Con el martillo para irle dando forma Y luego de acá hacemos Porque ya me ha pasado Que siempre me equivoco Espérate porque Ok Tengo que bajar otro Aquí ya empieza Perfecto Ah no Entonces sí tiene que estar el bloque aquí Sí 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 Mira aquí va un bloque Donde estoy yo exactamente parada Ok ¿Ves? Eso es lo bueno Que hayan agregado ya la regla predeterminada en el inventario Y no es que se la tuvieras que comparar al Creo que era al goblin o a la mecánica Al goblin ¿Verdad? La regla Eso era padre Ahí está Quito este Y lo pongo este acá Y ya estaría Ahora si te apuras Puedo hacer esto aquí así También acá Que salga un poquitín Dos Un dos Igual que salga Sí que salgan dos también Maggi ¿Qué es eso? No lo sé En mi mente Esto se ve genial Y luego aquí Ya le puedo poner Igual mira Algo así Maggi ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no le presionas el control? Porque después tengo miedo que se vaya para abajo Mira puedo poner esto así Pero también esto por aquí Ok 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 Yo les dije que era un asco para la construcción Pero ya se verá Obviamente aquí en medio quiero hacer escaleras Oye Esta puede ser mi área de cofres ¿No? Aunque no creo que sea de crafteo Y sabes que lo estoy viendo bien Y se ve feo Se ve feo Pero bueno Ya lo voy a quitar Y te digo Fuera de cámaras Voy a estar solamente pensando en el diseño del castillo Cómo lo puedo mejorar Cómo puede ser Más atractivo Por así decirlo Pero bueno chicos Como siempre Espero que les haya gustado El video de hoy No se preocupen Que ya los videos Van a estar viéndolos Aquí en el canal Normalmente A pesar de que el viernes sea año nuevo El viernes si tienen video Lo voy a dejar ya programado Para que ustedes lo vean Y pues el lunes Comenzamos Con más actitud Evidentemente O sea la actitud ya está Pero más Emocionada En este Ciclo 2022 No chicos Si se ve muy feo La verdad Si se ve muy feo No se quede muy bien Paso por mi cabeza Pero bueno Un besote La Frente Sota Y nos estamos viendo En un próximo videito O stream Bye bye Chau 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 Chau